Continuamos con el segundo capítulo de nuestro viaje de Interrail por Italia. Hoy cogemos el primer tren del viaje para trasladarnos al sur del país. En este vídeo vamos a explorar la ciudad de Nápoles, las impresionantes ruinas de Herculano y finalmente disfrutamos de un día de playa en Sorrento. ¡Comenzamos! Bueno, estamos en Termini, en la estación de tren de Roma, de camino a Nápoles. Acabamos de validar el billete de Interrail. Aquí tenemos el billete. Y es el primer viaje que hemos validado. No sé si se ve aquí el 1. Pues ya la próxima ocasión seguramente sea en Nápoles. ¿Qué tal? Estamos en Nápoles. Hemos llegado y lo más difícil ha sido llegar al hotel, porque era media hora andando. Pero hemos tocado las cosas, nos hemos refrescado y ya estamos para comer, ya hemos pedido. Estamos aquí, perdón. Pizzería Trattoria Pórtico. ¿Qué tenemos? Tenemos pipas muy ricas. O pinta por lo menos tienen. Esta es la de atún y esta es la margarita. En España te pides una margarita y es simple, pero es que esta lleva albahaca y había que probarla. Esto es una escultura, creo recordar que es representativo como del carnaval de Nápoles. Y es una figura como representativa también de la ciudad. Es un lugar de entierro para la gente pobre y para la gente sin hogar. Las ánimas del purgatorio. Yo froto imaginariamente, pero no voy a frotar donde un montón de gente toca y pone la mano. A mitad de tarde y ya con ganas de ir a dormir decidimos retomar fuerzas con un café y terminar de ver toda la ciudad para mañana descansar después de la visita. Visitamos el barrio español y el altar de Maradona. Estamos en la Galería Humberto en Nápoles. Es una galería comercial bastante impresionante por su infraestructura. A la calle de la que venimos, otra al sur, otra al este y otra al norte. Ahora estamos en la plaza del Plebiscito. Sí, es un sitio donde teníamos muchas ganas de venir, porque habíamos visto en un vídeo de las misias viajeras. En uno de sus vídeos vimos que es muy típico ponerse ahí en el Palacio Real, justo enfrente de donde estamos, y vendarse los ojos y cruzar las dos estatuas ecuestres que hay por aquí con los ojos, como digo, completamente vendados o tapados. Llegar en línea recta entre las dos estatuas que hay ecuestres. Aquí dicen que la leyenda de por qué se hace esto es porque la reina Margarita, que es por la que se hizo la pizza de Margarita, la bandera de Italia, dicen que esa reina liberaba a un preso si conseguía hacer este reto, atravesar toda la plaza en línea recta y quedar justo entre las dos estatuas. Y la gran mayoría no lo conseguían, con lo cual es como que era una maldición, la maldición de Margarita. Y queríamos intentar hacer eso y hay un concierto. Además, con tan mala suerte que decimos, bueno... No podemos hacer lo de los vasos a ciegas. Pero bueno, por lo menos disfrutamos del concierto y resulta que hemos llegado y acabado también el concierto, así que mal. La plaza del Plebiscito no nos quiere. Pero bueno, bonita, está muy bien. Hay mucho ambiente y se está muy tranquilo porque además es una zona peatonal y en Nápoles eso se agradece porque es completamente caótico caminar por aquí porque aunque veas las calles empedradas no siempre significa que sea peatonal y pasan las motos súper rápido, a punto de atropellarse y aquí te relajas un poco. Terminamos el día comprando una pizza frita y regresamos al hotel para comerla en la cama. Bueno, vamos a ver. Nos hemos levantado, hemos desayunado tranquilamente, un café, unos croissants y estamos cogiendo un tren para irnos a Herculano. Vamos a ver la ruina de Herculano, que parece ser que es una buena alternativa a Pompeya, ya que son más pequeñas, tiene un poquito menos de gente. Entonces es como más asequible para echar la mañana allí y verlo bien todo. El tren estaba rotado, pero el trayecto dura solo unos 20 minutos. Bueno, hemos bajado de la estación de Herculano, una estación bastante pequeñaja, no tiene nada de servicios y de hecho necesito ir al aseo, pero no hemos visto si había un baño. Esto es el trencito de Herculano. Compramos los tickets ahí mismo y entramos a la ruina. Hemos llegado a Herculano, la verdad que tiene muy buena pinta, es un sitio muy asequible. Y era lo que buscábamos en realidad, buscábamos ver este tipo de ruinas que sufrieron con el Vesubio, pero sin la aglomeración que va a haber en Pompeya y lo inabarcable que nos parecía, porque tenía una pinta de ser muy, muy, muy grande y de tener que estar todo el día allí. Estas se encuentran como a 20 metros de profundidad y flipamos al darnos cuenta de que estuvieron enterradas en la lava hasta que fueron excavadas. La ciudad está conservada de una manera brutal. De hecho, dicen que está mejor conservada que la propia Pompeya. La comida se quedaba dentro de las ánforas. O sea, la comida estaba aquí caliente y entonces te servían las cosas y te piraban de aquí. Con el calor que hubiera dentro estaba mantenido caliente. El Thermopolium, aquí también se ve claramente cómo calentaban la comida entonces y entonces luego la servían. No sé si había aquí puerta o no había puerta, pero la gente pedía aquí. ¡Quiero mi bocadillo! Esta parte es alucinante porque no nos habíamos parado demasiado hasta que Lore se ha puesto a leer información y es increíble porque simplemente pone bodega. Pero claro, para nosotros en España es tienda. Aquí ponemos, aquí pone bodega. Y claro, yo estaba buscando información de la bodega, pero... El caso es que es un cuadradito y lo interesante es que a pesar de haber sido esta ciudad abrasada por el fuego y por el calor, se conserva una viga de madera todavía, que estas son las que están restauradas. Sí, estas son nuevas. Pero ahí, esa negra, todo esto es lo que se conserva hasta aquí. De hecho aquí se ve el corte perfectamente, ¿no? Y está carbonizado. Es la tienda de las Jarras. Las ánforas que se ven es como que ofrecían las diferentes bebidas que tenía, cada una con un color diferente. Arriba es como que hay una representación de un dios del comercio. Y abajo es un cartel que era la obra que se iba a exponer. Claro, porque esto no lo he explicado, pero estamos en esta calle, que era como la calle principal. Pues esto es la panadería de aquí del Culano. Y esto es como una recreación, entiendo. El caso es que están estos dos molinos, que son los que, digamos, indican que los dueños de esta panadería molían ellos mismos el trigo. Y en esta casa se sabía cómo se llamaban exactamente, porque encontraron un sello de anillo. Y entonces se sabe que la familia se llamaba Sex Patulcus Félix, por el sello de la anillo. Esta parte es alucinante porque hemos entrado a la parte del gimnasio y tal y como entrabas, ibas viendo el ábside, no sé qué, las columnas. Y de repente seguíamos leyendo y todo esto está excavado. Pero estos son como los 20 metros de lava que cubrió toda la ciudad. Y se han excavado estas partes y están a medio excavar. Y de hecho esto es como un monumento que se hizo ya en los años 90. Sí, es una réplica. Claro, una réplica de una hidra. Y es brutal, o sea... Todo esto que vemos aquí, estas paredes, aparte de barro, obviamente, es también lava. Lava seca. Aquí han hecho esta excavación, esta parte, para que podamos verlo, pero... Aquí ya se ve el ladrillo. Ajá. Ah, mira, sí. Falta todavía como un 60% de esta zona de gimnasio por excavar. ¿60%? Bueno. Después de visitar las ruinas del Colano, pues una pizza napolitana, que en otros sitios habíamos visto que sí que llevaba carne, en esta ocasión no. En esta ocasión lleva anchoa, olivas negras, albahaca y tomate. Y orégano. Y estos son los ñoquis a la sorrentina, que básicamente lleva tomate, una azarela de búfala, ¿no? Y vaca. Así que vamos a probarlo. A comer. Qué hambre. Bueno, pues ya ni siquiera tengo el plato de los ñoquis. Casi no hay pizza. Además creo que habían hecho, no sé si la salsa o los ñoquis, nos habían hecho como en el horno de piedra, ¿no? O sea, había un poquito de eso. Ahora se ha ahumado. Y la pizza esta napolitana también muy, muy rica. Riquísima. Estoy llenísima, de verdad. Ya, normal. Pero está súper bueno. O sea, el que llevé olivas de estas encurtidas le da un sabor increíble a todo el tomate. De vuelta a Nápoles, paramos por el alojamiento a descansar. Y después buscamos la primera pizzería de Nápoles. La pizzería Port Dalva. Es una pizzería de 1738. De hecho, pone en su logo, se anuncia así. Y dicen que es la primera pizzería del mundo. Así que, vamos a probarla. Hemos pedido esta que no podía faltar. Y además hemos pedido también nos raviones al tartufo, ¿no? Tiene un pintón, ¿eh? A lo mejor te quemas, ¿no? Puede ser. Llevan queso por dentro. Y luego la salsa lleva trufa y champiñones cruzada con el dulce. Censurado. ¿Qué tal? Qué rico. Sí, creo que es la más rica. Sí. O sea, la habíamos probado en otro restaurante. Fíjate que son tres ingredientes solo. Pero está delicioso. Guau. Delicioso. Delicioso. Un huevuma. Con duda, la mejor de Nápoles, la comida. Delicioso. Esa mañana salimos corriendo a la estación de tren para hacer una compra con la que comer en la playa. Y es que hoy vamos a coger un tren para ir hacia Sorrento. O sea, aquí en Sorrento hemos tenido un poco problemas. Jaleo. Jaleo. Hemos comprado el billete. Estábamos buscando dónde estaba la parada del autobús. Y al final la hemos conseguido. Estamos... Hemos conseguido subirnos. Y ahora a ver si conseguimos encontrar la playa a la que queremos seguir, que es una playa pública. Hay que tener en cuenta que en Italia se pagan muchas playas. La playa pública. Está difícil, pero parece que lo estamos consiguiendo. No sabemos si vamos a conseguirlo y tal. A ver el próximo vídeo si es en la playa. Estamos en una playa de Sorrento. En el Cabo de Sorrento concretamente. Y ya estamos en una parte de la Costa Malfitana, tal cual queríamos. Lo hemos conseguido después de viajes en autobús o en tren. Estoy cansado, jefe. Nos estamos bañando y vemos el te sube. O sea que... Impresionante. O sea, está muy fresca. Es muy bonita la playa. El agua está genial. Un baño perfecto. Disfrutamos de un baño y comemos un bocadillo. Grabamos un poco y tras mucho sol regresamos otra vez a Nápoles. El agua está genial. Oh, la playa. Ese es el bus que nos ha llevado a la playa. Al final lo hemos conseguido. La playa ha sido increíble. Yo estaría ahí todavía, lo que pasa que al final llevamos las cosas y no es plan. Estamos en Sorrento viendo unas vistas impresionantes, tenemos el Vesubio justo enfrente y hay una cantidad de hoteles alucinantes. Es turismo típico italiano de el hotel, está literalmente al final del acantilado, todos los barcos bien puestecitos, todo el puerto petadísimo, todas las playas con las tumbonas, todo de pago. Es completamente turismo de gente que pueda pagarlo. Sí, pero bueno, por suerte aún queda alguna playa de acceso libre y alguna que también se puede pagar y puedes entrar. Así que nada, ya directamente a Nápoles. Al llegar al hotel nos duchamos y descansamos en el nuevo apartamento. Desde la ventana disfrutamos de un precioso atardecer con vistas a una iglesia y al monte de Nápoles. Bien, pues este ha sido nuestro viaje por la zona de Nápoles. Como veis, lo hemos usado como ciudad base para visitar otros lugares de la zona. Y es que Nápoles tiene muchísimo más para ver, la costa malfitana también es muchísimo más grande. Así que esto es más bien una versión breve del viaje. De hecho, nos faltó Pompeya, que es como básico que visitar, pero lo elegimos así porque en realidad teníamos muy poquitos días e hicimos una versión express porque nuestra ruta era muchísimo más larga. Recuerda que todos los enlaces de todas las ubicaciones que hemos visitado están en la cajita de descripción y continuamos al siguiente destino. Nos vemos en Florencia.